Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Mas si hay solas sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que me ha dado tanto Me ha dado sonido Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Calles y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu padrón Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando mira el fruto Tan lejos del cerebro humano Cuando mira el bueno Tan lejos del malo Cuando mira el fondo De tus ojos claros De tus ojos claros De tus ojos claros Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida La vida, la vida, la vida, la vida. ¡Gracias! Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que ha hecho, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, una masita hecho de cuerpos y tentones Un revoltito de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi sin�도 No fueran las pasas sin canteras Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en caderina Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que sconde A hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que queda Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin canteras Una masita yo de cuerpos y tendones Un revoltito de carne con madera Mi instrumento sirve por pretensiones De las necesitas montadas parecen Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin canteras Que cosa fuera la masa sin canteras Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canteras Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!